Una de las más talentosas presentadoras de noticias de nuestro país estuvo en Santanderianos Enrolados, Silvia Corzo, la cual ha ganado importantes reconocimientos como presentadora del Canal Caracol y que actualmente hace parte de la conducción del programa Séptimo Día. Visualicemos la nota donde Silvia tiene que sumergirse en las profundidades de las alcantarillas. Santanderianos Enrolados le preguntó a Silvia cómo había sido la experiencia de hacer reportería en la sección del noticiero llamada En los Zapatos de... Ay, pues fue muy duro. Al principio yo llegué y en un momento sentí que yo no podía continuar, además como que me choqué. Fue muy duro porque es que a mí me lanzar, pues es que hacen lo mismo con todo el mundo. Uno en un noticiero tiene que aprender sobre la marcha, entonces me lanzaron al agua y yo nunca había hecho notas ni reportería, entonces me tocaba detrás de todos los periodistas que yo no sé, o sea, yo les agradezco en el alma porque no me hayan agarrado a patadas porque ellos en medio de su estrés y su tensión tratando de hacer una noticia y yo detrás de ellos me explica no sé qué, qué es un fool y les hacía muchas preguntas. Con algunos de ellos salí a la calle para ver cómo ellos entrevistaban a la gente, les preguntaba a ellos, a los camarógrafos, a los editores. Aún así, nuestra periodista Silvia Corzo se puso en los zapatos de uno de estos operarios y descendió a la Bogotá subterránea, que muchos han convertido en una cloaca. Al principio yo llegué y en un momento sentí que yo no podía continuar, además como que me choqué. Este es mi primer recuerdo después de haber estado en las alcantarillas. Para meternos de lleno en el trabajo de estos héroes de la limpieza, es obligatorio vacunarse contra fiebre, tifoidea, hepatitis A y B, influenza, tétano y diphtélia. Después de un mes, estamos inmunes. El día finalmente llega, salgo de mis zapatos y me meto en los de ellos. Me dice que no va a ser capaz. No, 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 pues yo le pregunto a hacerle de los... Si es pena para los que ya... Ya no hay vuelta atrás. En el acueducto de Bogotá conozco a mi cuadrilla, Fernando, más conocido como Lázaro, y Marco Antonio, quien tiene el alias de Mocos. Revisión del vehículo. Tenemos un problemita en el humedal, la chupo de la vaca, de tal manera que para allá nos dirigimos de inmediato. Y a trabajar. En cada paso dado se siente como si se caminara enterrado en lodo y barro. Ellos que iban adelante de mí se regresaron y me dijeron, tranquila, no hay ratas. Porque ellos sabían que eso era lo único que yo le temía miedo. ¿Qué es esto? Es un armadillo. Perdié es. Al regresar el lodo se aferra a mi bota y casi voy al fondo. Ahí surge una anécdota de Fernando. Me cuenta que una vez quedó enterrado en el fango y fue tal la presión sobre él que ni sus compañeros ni las máquinas podían sacarlo. Cuando la última opción era cortar sus piernas para no dejarlo morir en el ducto, un milagro sucedió. ¿Ya ven por qué le dicen Lázaro? Superado mi impase, seguimos con la labor. Nuestras manos detectan otras cosas. Una quijada de caballo que sería la primera de las tres que encontramos. Zapatos, discos, patines, llantas de bicicletas, huesos, ventanas, carpetas plásticas, un martillo. ¿Pueden creerlo? Todo esto en la entrada en la bocatoma. Qué poca conciencia de nosotros por la ciudad. Y qué insistencia por hacer más difícil la labor de estos hombres. Es un día soleado. Eso es bueno. Y es malo. Nos dicen que las altas temperaturas producen acumulación de gases. Si la concentración es alta puede generarle la muerte por asfixia o puede, si hay concentración de gases explosivos, puede generar una explosión allá adentro. Era solo el comienzo del trabajo. Pero faltaba aún bajar a las profundidades de las alcantarillas y la limpieza en la oscuridad. La verdad, Juan Roberto, no es para menos lo que encontró Silvia al ponerse en los zapatos de uno de los operarios del acueducto que se dedica a la limpieza de estos subterráneos. Es realmente sorprendente. Veamos. Nos preparamos para el ingreso al ducto. Un baño de limpieza, arnés, casco para descender siete metros. Pero antes, hidratación. Qué irónico. Se iba a trabajar sobre el agua, pero infortunadamente no apta para el consumo. Y una nueva recomendación antes de dejar de ver la luz. Cualquier desmayo o algo así, de mi a tu compañero, lo que hace es activar el sistema de emergencia y lo utilizamos. Bueno, perfecto. Obscuridad absoluta. El descenso deja salir pensamientos y toda clase de temores. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué tipo de gases? ¿Qué animales? ¿Qué desechos? ¿Cómo están las cosas allá abajo? ¿Sí? A Marco Antonio le dicen mocus por muchas razones. Tiene un parecido, habla con facilidad, pero también sus jefes dicen que no le tiene miedo a nada. Él, al igual que Fernando, hace en esta labor todos los días, ocho horas diarias o más, en cada tramo de la ciudad que lo necesite. Y es que no hay luz enfrente. Entonces, tú vas caminando como por entre la oscuridad, como a tientas. Y ya con ellos, entonces, fui caminando hasta el fondo. Y ya hubo un momento en que empecé como a soltarme. Es extraño. Pese a lo oscuro y lo tenebroso que parezca el lugar, se percibe mucha tranquilidad por el sonido del agua corriendo. Allí sacamos con palas y baldes un tapete, dos pantalones, trozos de tejas, frascos de medicamentos, una cortina, la tercera quijada de caballo y decenas de desechos que por la descomposición no pudimos identificar. Para mí, un asombro. Para ellos, lo usual. Sin embargo, recuerdan haber encontrado en las alcantarillas cadáveres descuartizados y hasta fetos de bebés, aún con la placenta. Con los minutos, el cansancio se hace evidente y la falta de oxígeno también. Los gases producen mareo y sueño. Bueno, hago una pausa. Sin embargo, el trabajo continúa. Con baldes ayudamos a sacar cosas, entre ellas el fétido lodo con la ayuda de la aspiradora del Dactor, que en un momento salpica desechos sobre mi cara. Tuve que ser desinfectada minutos más tarde para evitar la activación de bacterias que cacomen la piel. Hacemos una última inspección al lugar. Mis compañeros, con un apretón de manos, aprueban mi labor. Ahora debemos salir. Es que aquí sí se respira bien. En la superficie, viendo la luz de nuevo, soy aceptada ahora como operaria de acueducto que limpia alcantarillas. Tiene el bautizo. Pero para mí, un baño reconfortante que me hace sentir limpia. Luego, un abrazo sincero y de admiración hacia estos hombres que mantienen limpia la autopista subterránea. Tuve el privilegio de trabajar con Fernando y Marco Antonio. Para mí, un día. Ellos continuarán su tarea para seguir limpiando 6.000 kilómetros de ductos y alcantarillas que están bajo nuestros zapatos.